Semana Internacional de las Personas Sordas La Semana Internacional de las Personas Sordas es muy importante. ¿Saben por qué? ¿Y quiénes proponen las temáticas para esta semana? En la Semana Internacional de las Personas Sordas nos enfocamos en la lengua de señas. Como saben, es una conmemoración anual en donde las personas sordas buscan que se reconozcan ante entidades, gobiernos y organizaciones las necesidades, derechos y cultura de las personas sordas, además de una toma de conciencia sobre la lengua de señas. Desde la FMS, la Federación Mundial de Sordos, se proponen las siguientes temáticas para cada día de esa semana. Miren, durante la cuarta semana de septiembre, es decir, del 23 al 29, se estarán realizando actividades de divulgación en todo el mundo. Y aquí en Colombia, FENASCOL se suma a este esfuerzo internacional para hacer difusión a través de las asociaciones de personas sordas en todo el país por medio de actividades como movilizaciones, eventos conmemorativos, acciones de impacto e incidencia en las redes sociales a través del siguiente numeral. Realcemos LSC. Así es, podemos hacer que gobiernos, entidades, organizaciones y demás personas giren su mirada hacia nosotros y reconozcan la lengua de señas. Pronto seguiremos publicando más información al respecto.